Y vamos a ingresar a saludar a todos los personales, a todos los barrios, a nivel de goles, y a todos los barrios. Estamos alejando de las formas de Nueva York, a la vida, a la mente, a la mente, a todos los barrios, cinco de antropos, tres de lindos, y ya están llevando dragones de la mano. A ver, para los seis de la mano, llegando a los detalles, a ver, en el detalle. A la de los detalles, en el lucho grano, en el horizonte. ¡A la de los detalles! ¡Suscríbete! 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 ¡Isafís! Muy viejo ¿Yercándome Luz? Van nước kita ¡Los trabajadores que dentro de ellos! ¡Ahí loodyo! ¡Ash es como me mira Bienving! ¡Ale controla! ¡Si he vuelto a recon! Vámonos a la panosísima final Venga la pañera Morales Marasco de Chávez Que se ve sabroso Venga, Ruyo ¿Qué sabroso? Vendí en la casa ¿Qué sabroso? Vendí en los sardos Vendí en el niño Gracias, amigo ¡El machón vino! Vendí en la banda de los palomones Vendí en la banda Para mi niño y la abuela Vendí en el niño Para Alex Vení en el niño Pero sabremos muy zapalaba ¡Ah! ¡A donde fuera la misma mesa ¡Aroso, eh! ¡Dale, paladera! ¡Ale, se baja! ¡Ale, se baja! ¡Ale, se baja! ¡Solito! ¡Consimos solitos! Vendí en la voz ¡Ale! pero que era Oscar, que era Oscar Luziano esta noche dedicado para el Lucas ayer va a vencir para el puñete que se nos acaba a los partanitas en las de a los de rey tanto en las calas a la hora y del libro fecha Giovanni Calián Martín todos los hermanos vivos si querés vámonos dale palumina a la señora maravilla ríjese bien la señora maravilla vamos a ver chula la palumina todos los desnudos se nos deforman sabroso vamos a ver vamos a ver y crossas Gracias.